¡Hola chicos! ¡Soy Herier! Bienvenidos a un vídeo de primeras impresiones. Estamos en UnMetal, un indie español que recuerda mucho, bueno, es un, digamos, un homenaje a una gran saga de los videojuegos que ha marcado mucho a muchísima gente, que es Metal Gear. Y es un desarrollador español, ¿vale? Llamado Fran, que también nos trajo en su momento un Epic, que era un RPG bastante divertido, ¿vale? Yo me lo pasé en su momento, hace un montón de años, no sé, por lo menos, yo creo que 8 años o algo así. Ghost 1.0 y Minigos, ¿vale? Son bastante, son buenos juegos indies españoles, lo cual está bastante bien. Entonces, he pedido la clave, me la han dado, quiero probarlo y el juego está muy bien. Recuerda el primer Metal Gear de todos, el de la NES. Y tiene muchísimas referencias, está genial, ¿vale? Si soy fan de Metal Gear, este juego os va a encantar. Así que vamos a darle cañita, ¿vale? En medio. ¿Cómo se llama? Yo soy Fox, yo soy Fox. No parece usted ruso. ¿Ruso yo? Hace dos horas, usted pilotaba un aparato soviético. También conduzco un Toyota y no soy japonés. Ya, muy bien, señor Fox. Antes de arrestarle estoy obligado a redactar un informe con su versión de los hechos. Así que, cuéntenos qué demonios hacía en ese helicóptero soviético armado hasta los dientes. Es una larga historia. Sargento, tráiganos café. Sí, señor. Wachowski, traiga café al teniente. Sí, señor. Bien, señor Fox. Tenemos todo el tiempo del mundo. Empiece. En 1972, cuatro de los mejores hombres que formaban un comando me arrestaron por un crimen que no había cometido. ¿Quién has arrestado por un crimen que no has cometido? Y también fugarme de la presión en la que me hallaba recluido. Eso era la intro de... ¿Cómo se llama, tío? El equipo A. La gran fuga. Parte 1. Let's go. ¿Veis? Es que... Pulsame para golpear. ¿Una nota? ¿Y de dónde sacó el papel? Usé papel higiénico. Ya. ¿Y el boli? ¿De dónde lo sacó? ¿Un boli? Estaba en una celda sucia y mugrenta. No en una oficina. Escribí la nota con un trozo de alambre oxidado. Usando mi propia sangre como tinta. Pulsame para golpear. Vale. Ojo. Alambre oxidado. Vale. Papel higiénico. Qué guapo, ¿eh? A ver, puedo... Pulsa back para entrar en mi inventario. Aquí. Y puedo combinarlos, ¿no? ¡Ja, ja, ja, ja! O pegas o te pegas. Y no iba a permitir que un sucio váter me pegara. ¡Ja, ja, ja! ¡Eh, tú, imbécil! Virgen Santísima. Ah, es como que se ha colgado, ¿no? ¡Gilipollas! ¿Crees que soy tan idiota como para suicidarme? ¡Suicidarme! ¡Toma! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eh, esto pinta juegaso, eh! Mantenga para... Es un enemigo abatido para registrarlo. Si perpadea, puede llevar algo. Vale. Una llave, papito. Coño, ¿quieres usarla, bobo? Ah, vale. Dejé al guardia encerrado en la celda, tiré la llave y me la arqueé. Señor Fox, y la soga que usó como orca, ¿de dónde la sacó? ¿Que de dónde saqué una soga? ¿Me lo está preguntando en serio? Sí, señor Fox. Se lo explico luego. Es verdad, ¿donde la sacó? Pulsa VAC y luego RB para ver los controles del juego y cambiarlos a tu gusto. Vale, misiones, estado... A su vez de nivel, ganas experiencia también para subir. Puñetazo, pultereta, bla, bla. Ya prenderé los controles. Por mi cuenta, no pasa nada. Oh! Qué chulo, como lo van creando. Eh, busco una salida del patio. ¿Puedo romper esto? No. ¿El extintor? No. Oh, se lia a puñetazos, eh, la polla. Lo habré bloqueado, la gran fuga. Vale. Esto lo puedo romper, ¿no? Una venda. Ah. Ah. Con ellas me hice unas vendas que me servirían para tapar mis heridas y dejar de sangrar. Lo malo es que no me curaban las heridas. Solo las tapaban. Por lo que mi salud no se recuperaba. Lo bueno es que podía usarlas tantas veces como quisiera. Ah, que puedo usar la venda todas las veces que quiera. ¿Esta caja para qué es? Se mueve, eh. A ver. Dejas de sangrar, pero tu salud no se recupera. Sin doble capa. Ni aroma, ni dibujitos. Ja, ja, ja. Alambre oxidado. Jesucristo este. Atajo. Así, vale. Creía que al ser de noche estaría todo desierto. Que todos estarían durmiendo. Qué equivocado estaba. Me percaté de la presencia de... Uno, dos, dos. Dos guardias que hacían turno de noche. Si un guardia te ve, no te otorgará experiencia cuando lo neutralices. ¿Cómo lo hago? Vale, lo he hecho un poco mal, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Un anillo? Vale, igual lo he hecho un poco mal, ¿no? Anillo. No sé para qué vale. ¿Qué haces? Estoy muerto. Pero este tío, gilipollas. ¿Empiezo aquí? Vale, voy a darle otra vez a dos guardias a ver si lo hago bien. Vale, ¿cómo puedo hacer esto bien? Ah, no me ha llevado experiencia ninguno de los dos. Anillo. Y nada, ¿no? No sé para qué es el anillo. Será para algo más adelante, supongo. Lo creo que lo he quedado. Un tipo duro. Vale, ¿cómo hago esto? No me ha dado experiencia. ¿Para qué es el pañuelo? De tela. Con algún que otro moco restregado. Qué asco, coño. Me he ganado un puntito de experiencia. Está guay. Qué conveniente, ¿no? Para mí. Vale, experiencia. Otro anillo. Pero es que yo no sé para qué cojones es el anillo, tío. El váter. Usa el inodoro para salvar la partida. No te creo. Vaya juegaso, ¿no? Me está flipando. Eh, te esperes. Contacta con el preso. Logres bloqueado a continencia. ¿Hay algo aquí? Vale, busco un acuerde y baja por la cloaca. Falta subtítulos. ¿Podré poner subtítulos? Entonces, dígame, Fox, ¿qué demonios hace por aquí? He sido encarcelado por un crimen que no he cometido. ¿Sabe cómo coño se sale de aquí? Intente huir por alguna cloaca. Debe haber una muy cerrada. Y cuando hace calor, apresta la cloaca. Una vez fuera, avance de noche y duerma de día. ¿Y usted, coronel? Me han torturado. Mis piernas no lo soportaría. Pero si me traen cualquier, puedo ayudarle a escapar. Espere, ¿ha dicho Alan Harris? ¿Afirma que vio al coronel Harris? Sí, señor. Ayer mismo. Verá, señor Fox. El coronel Harris murió hace un mes en una emboscada. Pues ese viejo cabrón testarudo me dijo que se llamaba así. Ya veo. Anotaré en el informe que habló con el coronel Harris tras su muerte. Continúe con su relato. Pues como decía, busqué un walkie para darle a... Vale, tengo que robárselo a un guarda, ¿no? Ah, ¿puedo pegarme a las paredes? Pulsa B. ¿Qué es esto? Moneda por uno. ¿Cómo la utilizo? No. Me confundí, el botón. Antes de llevárselo al coronel, tenía que encriptar la señal de nuestra frecuencia. Entiendo. Aún no me ha explicado cómo consiguió la soga. Se lo explico luego. Como le decía, necesitaba conectar el walkie a un circuito de encriptado especial. Walkie sin encriptación. ¿Qué es esto? ¡Modo Dios! ¿Cómo que modo Dios? Invulnerable a disparos sacrificando un anillo. Eso está roto, ¿no? Pulsa ahí para hacer una voltereta. Vale. Logro bloqueado secretos. Circuito. Vale. Solo tenía que acoplarlo al walkie. Ok. Con el walkie modificado podría hablar con el coronel sin que nadie interceptara la comunicación. Ahora solo tenía que llevárselo. ¿Y lo de la soga? Logro. Logro. Vale, voy a ir por la izquierda primero, a ver qué hay. A ver, la moneda con el cuadrado, ¿no? ¡Cling! Vale. Y sirve como distracción. Pulsa dos veces cerca de un guarda para cargar con él. Moneda. ¡Olé! Y a puntito de subir de nivel. Pañuelo. Déjalo ahí. Sargento. Bola de uranio empobrecido. En una caja, ¿no? ¿No la ve? Vale. ¿Qué es eso? ¿Le quitó un parche a un tuerto? Un tuerto que me hubiera disparado sin mal. Porque era su trabajo. Lo suyo es macabro y fetichista. ¡Ja, ja, ja! Pues ese parche me sirvió más adelante para crear un arma mortal. Este juego se la apoya, ¿eh? Ah, que también le quitó el ojo de... Le quitó su ojo de cristal. Sospecha antiestrés. Antiestrés. Sí, se lo saqué de su cuenca para relajarme. Para relajarme. Arrancar ojos de cristal le relaja. No soy un sádico. No me relaja arrancarlos, sino moverlos por la boca como si fuera un caramelo. Estaba en la cima de una presión enorme. Demasiado estrés y acabaría cometiendo un error. ¡Qué tío! ¡Qué tío! Welky encriptado. Vale, circuitos. Parche de un tuerto. Sobre una goma flexible. Su mirada te pone nervioso, ojo de cristal. Armas. Es un arma. Mira más. Vale, vale. Aquí puedo guardar la partida. Parar un poco. Aquí tiene. Gracias, tío. Me ha salvado el culo. Literalmente. Rompió la puerta y atacó a un guardia que estaba haciendo sus necesidades. Sí. Algo en ese tipo no me olía bien. ¿De qué sospechaba? No. Me refiero a que ese tipo literalmente no olía bien. El que estaba defecando. En fin. Continúe. Es Jesucristo. ¿Este juego? Es Dios este juego. Vale, partida guardada. Puedo romperlo todo, ¿no? Voy a quebrar algo. ¿Y aquí? Vale. Espérate. ¿Puedo poner subtítulos? Mostrar cronómetros. No. Sonido. Subtítulos. Vale. Modo cámara de Twitch ponía. Otro punto de experiencia, tú. Coño, ¿quieres revisarlo? Ahora. ¿Qué es eso? Un mechero. Más uranio. Al entrar me topé con un guarda. Seta, 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 seta. Por suerte el tipo estaba durmiendo. Ese infeliz iba a tener un muy mal despertar. No me ha dado experiencia. Un tiro a chinas. Ah, no. Un palo. Oriné al vacío. ¿Estoy cogiendo objetos más raros? Vale. Quiero utilizar esto, tío. No. Ah, qué fail. ¿Un reloj? Un reloj de pulsera. Espera, te he cogido muchas cosas. Mechero. Palo. Oriné al vacío. Guarda la partida, pero se pierde el salir del juego. Tiene un display digital. Tengo un mechero, ¿te vale? Tiene por culo. Tiene por culo. Joder, es que a veces no está bien orientado, ¿sabes? Es cigarrillos. Lavabos. Lo de los logros no lo entiendo bien, ¿eh? Bueno, tengo los cigarros. Rusos, sin filtro. A ver, se los voy a dar al otro. Tiene por culo. Que sí, toma. Joder, ¿algo más, chico? ¿Qué me ha dado? Me ha dado una colilla. Aún he echado un poco de humo. ¿Y esto para qué es? Tengo dos caminos posibles, ¿eh? Hostia, mucha peña ahí. ¿Y por aquí? Buenas tardes. Pero sí. Sepárate. ¿Qué caja? Vale. ¿Puedo entrar aquí? Vale. Los orinales. ¡Hostias! ¡Qué puto cerdo! ¡Qué cerdo, tío! Vale, supongo que es por aquí, ¿no? No me queda otra. Voy a por ti, crack. Eso es. ¿Sube nivel? ¡Level 2! ¡Level up! Logro desbloqueado, sargento. Escoge una habilidad. Golpes de hierro. O sea, puños de hierro. Golpeas dos veces seguidas cuando el enemigo caja tiene... ¿El enemigo caja? Tiene más de un punto de vida. Tu velocidad se incrementa en un 10%. Un 35% de habitaciones sin enemigos. Pullos de hierro, ¿no? No tiene nada. Oye, Michael. ¿Me encuentras otra vez? Sí, claro. El sargento dice al soldado. Le han enviado una carta en blanco. El soldado responde... Es de mi mujer, mi sargento. ¿Cómo lo sabes, soldado? Porque se enfadó y no nos hablamos. El soldado es su capitán. Oye, una moneda. ¿No irás a cogerla? Sí. ¿Otra vez? Dios. Joder, chaval. Me han reventado. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Esa parte? Vale, aquí subo de nivel. ¡Ole! Los puñetazos. Aunque el sprint no está mal, ¿eh? Vale, por ahí no puedo pasar, entonces. Llegué a una parte del patio de presiones en el que había algo. ¿El qué, señor Fox? Era... ¿Qué era? Joder, no consigo recordarlo. ¿Qué tengo que hacer aquí? Hay un trastro aquí arriba. No sé. ¿Y esto es como los mato, tío? No. 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 Cuando te caches a cogerla, ¡zas! ¿Zas? ¿Qué? Pues que aparece el dueño... ...y te patea el trasero... ...el sargento industrial soldado... ...me ha... ¡Preso fugado! ¡Uff! Vale, bien, bien, bien... ...tenía que curarme esa herida... ...si no quería morir de sangrado... Entonces tengo que utilizar esto, ¿no? Vale... ...moneda... ...gafas de sol... ...cuerda... ...otro botequín... ...ah, tengo la cuerda para la alcantarilla, ¿no? Eh... ...mira dónde estoy... ...ah... ...que tiene, coronel... ...un walk-in... ...lo he modificado para encriptar la señal... ...bien hecho, hijo... ...¿tiene otro para usted? ...todavía no... ...cuando lo tenga, le llamo por el canal... ...buena suerte... ...la va a necesitar... ...ah... ...perfecto... ...cosí un walk-in encriptado... ...entonces ahora puedo utilizar esto aquí... ...me dispuse a usar la cuerda para bajar... ...pero no vi dónde anuzarla... ...necesitaba un gancho o algo... ...para anclarla al borde del agujero... ...me dice... ...bueno, es un palo... ...muy rígido... ...no tengo ni idea, eh... ...a ver dónde antes... ...dónde el recuerdo... ...aquí... ...ahora lo recuerdo... ...allí estaba el tío de las granadas... ...el boss... ...pensé en darle de hostias... ...pero no podía llegar a él... ...¿qué se lo impidió? ...había una zanja... ...¿y una simple zanja le impidió el paso? ...no era una simple zanja... ...estaba llena de tentáculos... ...¿cómo? ...esangrentadas que subían y bajaban... ...y brazos huesudos de cadáveres... ...que intentaban agarrarte... ...y las portales... ...vale, vale, señor Fox... ...lo pillo... ...no podía pasar... ...por su propio bien... ...borraré lo de las lanzas... ...brazos... ...y tentáculos... ...del informe... ...y ahora, señor Fox... ...siga con su historia... ...como le decía... ...el tipo me lanzó sus granadas... ...Jesse Fox... ...contra Grenade Guy... ...el primer boss, eh... ...seré estúpido... ...pero no cobarde... ...este es el primer boss... ...¿y cómo hago, tío? ...hostias... ...ah, mira... ...ah, ahora puedo utilizar el uranio, ¿no? ...¿cómo lo utilizo? ... ...ah, sí... ...ah, sí... ...ahora lo recuerdo... ...vale, ¿pero qué hago? ...¿cómo utilizo el uranio? ...¿no me han explicado cómo disparar? ...es que no sé cómo disparar... ...no tengo ni puta idea... ...ah, sí... ...ahora lo recuerdo... ...y me one-shotéan las putas granadas, eh... ...eh... ...vale, estupendo... ...¿cómo lo utilizo? ... ...ah, vale... ...con las cosas que llevaba encima... ...creé un arma con la que pude acabar con él... ... ...con las cosas que llevaba encima... ...el arma mortal que iba a hacer... ...tirachinas... ...¿cuánto era un... ...tirachinas? ...un poco infantil, ¿no cree? ...que iba a lanzarles... ...piedrecitas... ...bolas de uranio empobrecido... ...tres bolazos... ...y adiós, guarda... ...RT para disparar... ...joder, ¡pero déjame! ...vale... ...¿qué hijo de puta? ...cuanto más cerca, más rápido ataca... ...coño, está difícil esta mierda, eh... ...ah, sí... ...ahora lo recuerdo... ...está difícil esto... ...el arma mortal que iba... ...vale... ...joder... ...no... ...joder, me ha dado... ...estoy a una mierda, eh... ...no... ...ah... ...boss defeated... ...boss defeated... ...como si fuese esto, no sé... ...un juego de lucha... ...de los años noventa... ...y la zanja... ...la crucé por el puente... ...¿qué puente? ...ah, que había un puente... ...se me dijo que no podía cruzar la zanja... ...porque al principio no lo vi... ...estaba totalmente centrado en mi rival... ...el tío de las granadas... ...ya... ...este juego es dios, eh... ...el gancho... ...vale... ...infantil... ...vale, ahora puedo... ...utilizar la cuerda... ...con esto, ¿no? ...vale... ...este juego es la polla, eh... ...¿era por aquí? ...no, era por abajo... ...lo que... ...hostia, me han reventado a la vida, eh... ...me han reventado a la vida el cabronazo... ...estaba a punto de bajar por ese sucio agujero... ...cuando recordé que aún no tenía un walkie... ...para mantener el contacto con el coronel... ...bueno, ¿y ahora qué? ...¿y dónde busco eso? ...estoy reventado de vida... ...ah, pero vale... ...tengo esto... ...me recupero toda la vida, eh... ...poquito a poco... ...a ver... ...vale, pero yo lo dejo por aquí, chicos... ...eh, está muy divertido... ...no haré serie... ...creo que no lo haré... ...vale, porque... ...porque no sé... ...tengo demasiadas series abiertas... ...pero oye, como vídeo de primeras impresiones... ...te juro que me ha encantado este juego... ...me lo pasaré... ...a mi rollo, a mi bola, posiblemente... ...o a menos que me digáis lo contrario... ...y me deis cierto apoyo y cierto cariño... ...en los comentarios y en los likes... ...y espero que lo hayáis disfrutado... ...vale, lo tenéis en Steam... ...es un juego bastante barato... ...y parece que es muy divertido, tío... ...un muy buen juego... ...nos vemos, chao...